El CIESAS es un centro público de investigación y docencia de carácter federal. Tenemos siete sedes distribuidas en la República y dependemos del CONACYT. La Unidad Pacífico Sur, que se ubica en la ciudad de Oaxaca, nace a principios de los años 70 y desde entonces se ha caracterizado por el compromiso de llevar a cabo investigaciones sobre los problemas y los retos socioculturales de la región. Somos un grupo de 23 colegas quienes desde las ciencias sociales y me refiero sobre todo a la antropología, la historia, la sociología, la lingüística, hemos trabajado con atención a los pueblos originarios. La vida, las dinámicas, las necesidades, los conflictos, las reivindicaciones de las comunidades con las que convivimos han sido el foco de los estudios y los análisis de la unidad, que se han conducido en la unidad en atención a los principios de la reciprocidad, el diálogo, la empatía, el respeto mutuo, el intercambio. Los temas que nos ocupan tienen que ver con educación, salud pública, derechos, pluralismos jurídicos, migración, cultura, género, feminismos y estos temas nos permiten dialogar con otras instituciones educativas, nacionales e internacionales, con la sociedad civil y también sugerir estrategias y soluciones a diversas instancias de gobierno. Los temas que nos reúnen en líneas de conocimientos nos permiten colaborar con otros colegas, con pares, con postrestaurantes, con invitados alrededor de la docencia y la investigación. Y estas líneas también organizan nuestra actividad de formación en el programa de maestría en Antropología Social que la Unidad Pacífico Sur ofrece desde hace más de 10 años.